Shabalabala, Shabalabala, na-na-na-na-na Shabalabala, Shabalabala, na-na-na-na-na Abraham y Isaac Jacob muy importantes son Porque son los padres de una gran nación La humildad de Abraham le hizo obedecer Con su fe y confío en Dios antes que en él Habla misaje con los patriarcas del pueblo de Israel Dios nos prometió que en ellos nacería una gran nación Habla misaje con fueron los elegidos para tercercer Una gran familia de ella nacería nuestra salvación Shabalabala, Shabalabala, na-na-na-na-na Shabalabala, Shabalabala, na-na-na-na-na Isaac fue la promesa que Abraham recibió Con Raquel él se casó y a nuestro Dios amó Impaciente fue Jacob y con Dios peleó Pero al fin las doce tribus de Israel nació Habla misaje con los patriarcas del pueblo de Israel Dios les prometió que de ellos nacería una gran nación Habla misaje con fueron los elegidos para tercercer Una gran familia de ella nacería nuestra salvación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!